Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Bigger Price y chicos, ojo con este token, tenerlo presente porque está consiguiendo listados de forma imparable daros cuenta de que en una semana ha conseguido ya más de 4 listados que ahora después vamos a comentar 2 que se han producido en las últimas 48 horas y como digo, pues revisar este token porque está consiguiendo unos números por lo menos en cuanto a listados que es brutal y se está expandiendo se está dando a conocer en diferentes continentes, en todos los intercambios solamente le faltan los grandes que en este caso son Coinbase y Binance pero va a estar arrasando en todos los demás te va a estar dando todos los detalles acerca de este token pero primero vamos a arrancar por el precio que encuentra actualmente en los 4.475 con una caída del 3% es entendible porque tenemos actualmente el mercado estancado ayer pues rompió Bitcoin los 30.000, hoy ha estado pues tambaleándose entre los 30 y los 29 y actualmente pues sigue marcado en los 29.000 dólares también con una variación negativa del 1% bueno, pues actualmente el token de Bitger Price se encuentra en el puesto 172 según datos de capitalización de mercado de CoinMarketCap volumen negativo del 8,10 y aquí abajo vamos a fijarnos en el máximo intradiario y el mínimo mínimo en los 4.428 y el máximo en los 4.622 aquí abajo pues vamos a fijarnos como en el gráfico como ha caído el precio de Bitger Price en la última semana pues hemos tenido altibajos debido a esos listados que han hecho que el precio pueda aumentar después ha vuelto a caer y actualmente estamos cerquita de mínimos semanales ya que el precio ha caído hacia la marca de los 4.400 estamos ligeramente, bueno de hecho estamos en los 4.400 pero estamos un poco por encima de ese mínimo semanal así que nada, vamos a arrancar con las últimas noticias y aquí tenemos la página preparada en la cual vamos a mirarnos bueno, el Twitter oficial más que página oficial es el Twitter oficial el primer exchange es este de aquí que se ha listado justamente en el día de ayer es Tabbit, es el nuevo exchange que han listado al token pero ahora bien, los depósitos van a estar disponibles a partir bueno, ya han sido abiertos a partir del día 11 y luego también tenemos el punto de intercambio que va a estar disponible a partir del 17 del 4 muy importante lo que digo porque cuanto más listados consiga el token de Bitcoin Rise, mejor para él porque va a conseguir mayores holders y aparte el volumen, ¿no? y aparte de todo esto lo que se va a conseguir es que los grandes exchanges pues se puedan fijar en el token, ¿no? que podamos ver al token Bitcoin Rise en esos grandes y obviamente meterse en un Coinbase o un Binance pues va a hacer que el precio pueda aumentar mucho entonces ahora mismo se encuentra un precio que es bastante bajo ¿vale? y fijaros que si entra en uno de esos grandes el precio es automáticamente quemarse un par de ceros ya lo hemos visto con el token de Shiba lo hemos visto con prácticamente todas las criptomas que se han listado dentro de Binance o Coinbase pues han tenido ese efecto de locos, ¿no? cuando se han listado cualquier token pues ha tenido esa aceptación, ese aumento de volumen tremendo, ¿no? y bueno, pues Bitcoin Rise es uno de los tokens que yo por lo menos recomendaría por lo menos fijarse daros cuenta de que es uno de los tokens que yo recomiendo por lo menos entrarse bien en qué se basa, en qué funciona pero lo único que puedo decir es que tiene una cadena de bloques que es bastante buena, bastante competitiva y ojo porque es un token que acaba de nacer no lleva mucho en el mercado y que está consiguiendo, como digo una vez más bastantes listados en esta última instancia pues ha entrado dentro de Tabbit ¿vale? pero también tenemos otro exchange en el cual se ha listado hace 48 horas vamos a fijarnos en ese otro intercambio y aquí abajo lo tenemos que es el CoinW es el exchange segundo en el cual pues ha metido el token de Bitcoin Rise así que bueno, pues como estáis viendo conmigo es cuestión de tiempo para que veamos mayores catalizadores para este token que actualmente, como digo lo está rompiendo en cuanto a intercambios en poco tiempo se han metido como 4 intercambios fijaros conmigo que hemos dicho 2 el de CoinW el de Tabbit también y teníamos aquí más abajo Poloniex que también ha entrado hace poco el día 10 tenemos más intercambios como puede ser el de aquí ¿vale? el Poloniex es otro fijaros es que había tantos que ya ni me acuerdo de cuántos exchanges estamos hablando fijaros el de CoinRabbit que también entró el día 6 o sea, en este mes de abril lo que llevamos que son dos semanas ni siquiera dos semanas estamos hablando de que por lo menos tiene que haber unos 6 listados tenemos aquí también DeepCoin que es otro que han listado al token y tenemos una lista infinita como digo en tan poco tiempo más abajo tendríamos que tener un listado más CoinW hemos dicho CoinRabbit también bueno ya con esto pues estamos hablando de que son unos cuantos intercambios también CryptoDo CryptoDo también y tenemos creo que algún exchange más por aquí abajo pero bueno son los más importantes son esos de ahí en los cuales nos hemos metido nos hemos enlistado y poco a poco estamos viendo cómo se está metiendo en mayores exchanges mira fijaros el día 3 de abril también se metió en otro que es Bitfinex que otro exchange que también lo han listado yo creo que la lista es imparable tenemos una lista de exchange que nos han listado que es bastante grande y como digo esto es solamente el comienzo porque probablemente van a venir nuevas asociaciones que de hecho hace poco nos lo habían comunicado que estaban trabajando para traernos un listado nuevo así que puede ser que estén actualmente enfocados en ese gran listado que puede ser por Binance o Coinbase pero por ahora pues no tenemos confirmación no tenemos confirmación por parte ni de Binance ni de Coinbase de algún posible listado para Bitgurbrice aunque hay que estar atento porque en cualquier momento podemos tener ese listado y podemos aumentar el precio del token de Bitgurbrice así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!